Ante la duda de la forma en la que se lleva el grupo parlamentario de Morena, la diputada Edna Rivera López dijo que para ella existe también esa duda. Muy buena pregunta. Yo la verdad que me da pena cuando veo a un compañero Ulises pidiendo el voto para el PAN, cuando veo a un compañero Rigo poniéndose la camiseta de candidatos panistas y luego aquí los veo sentados del lado del grupo parlamentario. A mí la verdad que me apena, me da tristeza, pero bueno, estamos ahí otros compañeros que formamos el grupo parlamentario. Acuérdense que un grupo parlamentario se forma de tres o más diputados y creo que por ahí habemos tres que nos salvamos y que estamos representando dignamente al grupo parlamentario de Morena. Y que yo tengan la seguridad que lo seguiré haciendo hasta el último momento de esta 64ta legislatura. La diputada Morenista comentó también sobre la irregularidad en la que se dio la representación del partido en el Congreso del Estado. Actualmente tengo entendido por comentarios de mis compañeros que la diputada Esther García Ancira, a raíz del posicionamiento que yo hice la vez pasada exigiéndole al diputado Ulises que dejara la coordinación, ellos mismos, ese grupo, se organizó y ahora le pasaron la estafeta a la diputada Esther García Ancira. Finalmente, Rivera López aclaró que ella va a presentar una solicitud para sancionar a sus compañeros de partido que han presentado su fallo a favor del PAN. Sí lo quiero hacer, Toño, sí me gustaría hacerlo porque creo que eso como partido nos deja mal. Sí lo quiero hacer, sin embargo, ha habido otros temas más interesantes que eso y no he podido hacerlo hasta el momento. Desde Ciudad Victoria, capital de Tamaulipas, en Canal 10.1, encontraste la noticia.